¡Aplausos! Perdón, buenas noches. Perdonen ustedes, pero es que estoy pasando un momento difícil de vista. Y este es el motivo de que me tengan agarrado estos señores para subir y bajar las escaleras. Ustedes son muy amables, yo se lo agradezco muchísimo y hasta otra ocasión en que no tengamos que decir estas tonterías que acabo de decir yo. Un abrazo muy fuerte. Aplausos. 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 Aplausos.